Y tenemos sí a nuestro primer entrevistado que es el compañero Juan José Quintero de San Juan, referente del FTV Miles en San Juan. Juan José, ¿estás en línea? Buenas tardes compañeros, buenas tardes Roxana y a toda la audiencia, sí, los escucho. ¿Cómo estás Juan José? Bueno, queríamos... Escuchando y pensando un poco también las cosas que dicen, que por ahí se dicen de atrás de un escritorio, como lo dice la Nata, él habla de los potenciar trabajos, de los planes. La Argentina hoy tiene un millón doscientos mil potenciar trabajos, o planes, como le llaman ellos. El IFE se creó y se inscribieron once millones de personas. Cobraron efectivamente nueve millones. Entonces quiere decir que nosotros tenemos ocho millones de pobres que no están incluidos dentro del potencial trabajo. Entonces está un poco mal informado el hombre o no está al tanto de las cosas. Y respecto a que pasen al Estado, no estoy de acuerdo. Por ahí, con la renta que están hablando, no me parece lo más sensato, porque cabe recordarles que el Estado ya manejó esto. Ya lo tuvieron los intendentes, ya lo tuvieron los gobernadores cuando se creó el Ellas Hacen y el Argentina Trabaja, no sé si se acuerdan ustedes de esos programas. Los manejó directamente los municipios y los gobernadores. ¿Qué hicieron con eso? Nada. Hicieron agua. ¿Por qué? Porque no conocen el territorio, porque no generan el trabajo genuino. Y si van a crear una renta universal que va a ser abarcativa a todos y va a incluirnos a todos y nos va a poner a trabajar a todos, yo sí estoy de acuerdo. Pero trabajar, ¿eh? No trabajar por veinte mil pesos y barrer una plaza. Que vayan a trabajar los compañeros a una municipalidad y les paguen por lo menos el mínimo vital y móvil o si no lo que dice el convenio. En San Juan pasa que te hacen trabajar un potencial trabajo, los municipios, te hacen trabajar un potencial trabajo por diecinueve mil pesos. ¿Qué es lo que hoy cobran? Diecinueve mil cuatrocientos, diecinueve mil quinientos pesos. Seguro. Decime, Juan José, ¿cuál crees vos que es la función de una organización social? ¿Qué es una orga social? Nosotros, como organización social, cumplimos el rol de organizar el barrio. Nosotros estamos, que es lo que molesta hoy. Nosotros estamos donde el Estado sí nos llega, eso es verdad. No es que es un invento nuestro. Nosotros tenemos la calle, que nuestro dirigente, obviamente estoy muy dolido por lo que dijo Cristina, por ahí ellos se han olvidado de que nosotros, o gracias a nosotros, nosotros estamos sosteniendo a todo el pueblo argentino durante una pandemia. Nosotros, dentro del FTB y en miles, perdimos varios compañeros que revolvían ollas cuando estábamos en plena pandemia con un COVID que se llevó compañeros nuestros y de San Juan también. Eso, respecto a eso nadie dice nada. Seguro, y dolió mucho el tema también esto de la referencia a las mujeres, ¿no? Con el tema de la revolver olla. Estigmatiza a la mujer que tiene que, o sea, hablamos de que tenemos que tener igualdad de género y te está estigmatizando una mujer diciendo que lo único que hacen es revolver olla. Nosotros tenemos compañeras que no revuelven olla, hacen muchas cosas más. Te puedo decir que hay mujeres que trabajan más que hasta los propios hombres en nuestra organización. Seguro, 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 Juan José. Y contame que vos estás en San Juan, ¿no es cierto? Provincia de San Juan, de San Juan. Provincia que tiene países y planes potencial trabajo. Contame qué hacen los compañeros. Te voy a contar lo que hacemos dentro del FTB. Nosotros tenemos en nuestra organización unidades productivas donde los chicos complementan el potencial trabajo con horas de trabajo. ¿Con horas de trabajo en qué lugares? Presentamos proyectos por panadería. El FTB tiene una panadería que se llama Nacional y Popular donde trabajan los compañeros de potencial trabajo y se les complementa el sueldo al llegar al mínimo vital y móvil. Y obviamente tenemos un pan como es Nacional y Popular a un precio mucho más económico que las grandes panaderías de la provincia, ¿no? En ese lugar están trabajando 20 compañeros. Después tenemos unidades productivas que fabrican dulces y creamos una cooperativa de trabajo donde los chicos producen cal. Todos con un potencial trabajo y completando el sueldo con las bolsas de cal que se venden, con los kilos de pan que se venden o con las mujeres fabrican dulces y conservas de tomate y cosas así que salimos a vender a la feria. Ese es el trabajo popular que nosotros tenemos donde el gobierno no llega, donde nosotros no queremos que sea solo un potencial trabajo. Nosotros nos generamos nuestra propia fuente de trabajo en la provincia. No tenemos patrones, nuestros propios patrones somos nosotros y estamos convencidos de que tenemos que ir a trabajar todos los días y poner la hora que sea necesaria para poder sacar la producción y que los chicos puedan llegar a tener una rentabilidad y puedan llegar a ganar un mango más para llegar a su casa y que puedan comer a su hijo, ¿no? Con esto que vos estás contando, Juan José, esto que decía la Nata recién en el audio que escuchábamos del loteo de pobres, de los lotes de pobres y que se los sumisa, ¿qué te parece esto? ¿qué te hace pensar esto? Te creí en la ignación, porque nosotros no humillamos a los pobres, en nuestra orga no hay pobres. En nuestra orga somos todos iguales, todos trabajamos, si bien somos pobres, pero queremos salir de ese lugar de pobres. Si bien la inflación nos juega en contra, tenemos mucho desfasaje de precios y todo lo demás, pero nosotros estamos trabajando para que haya una cierta igualdad. Nosotros tenemos... En FTV en San Juan no tenía comedores. Con la pandemia tuvimos que crear comedores y merenderos para poder sostener a las familias que no podían salir a trabajar. Yo quisiera saber si la Nata no cobra durante tres meses de qué vive. Capaz que tiene plata para vivir tres meses, un año, dos años, y el hombre, ¿me entiendes? Pero bueno, nosotros clase media trabajadora pobre, no podemos pararnos. Entonces salimos a generarnos nuestro propio trabajo con eso. Yo creo que fueron desafortunadas las palabras de la vicepresidenta de la Nación. También creo que lo dice con un propósito, porque si bien la considero una persona inteligente, no lo que es el ámbito político, yo creo que lleva por otro camino, que ve que las organizaciones sociales estamos sosteniendo este gobierno, porque yo quisiera saber si el FTV, sin Evita, sin todas las organizaciones sociales que están sosteniendo este gobierno nacional, ¿qué sería de nosotros, como país hoy, con todas las calles cortadas por otras organizaciones que sí reclaman planes? Nosotros, Roxana, vos formás parte del FTV. ¿Vos escuchás que a Luis irá a cortar calles para que nos den planes? Nunca. No. Nunca. Nosotros no reclamamos planes, nosotros no reclamamos alimentos. Sí reclamamos que nos generen fuentes de trabajo y cosas así, y estamos organizando los barrios, que realmente creo que es lo que duele, ¿no? Que ahora, la señora que revuelve ollas, se organizó primero y creó el merendero para darle a comer a sus propios hijos durante la pandemia porque no podía sostenerlo, y hoy esa misma señora se maneja un barrio entero de 50 o 60 personas. Entonces, lo que duele es justamente eso, que las organizaciones sociales estamos haciéndonos cada vez más presentes donde hay una necesidad, digamos siempre nosotros, una semana, diez días o veinte días antes que llegue el protestado. Seguro. Juan José, mira, te interrumpo un segundo para darle a los oyentes que me estaban pidiendo recién el número de la radio para poder mandar mensajitos, que es el 11-26-90-8496. Estamos charlando con el compañero Juan José Quintero de San Juan, acerca de cuál es el rol de las organizaciones sociales y qué trabajos se hacen allá en San Juan. Realmente es muy importante lo que vos contás, Juan José, porque me parece que hay mucha ignorancia con respecto a este tema, ¿no? Bastante. Demasiada ignorancia porque ellos creen que los chicos cobran y están en la casa esperando el 5 de cada mes para ir a cobrar, y o que en San Juan en este caso yo como ser el responsable de la provincia les estoy diciendo vamos a marchar allá o van a tener que darme tanta plata porque si no les saco del plan. Nosotros no trabajamos así. Quien quiere crecer y quien cree en este proyecto se suma a nosotros. Y yo tengo compañeros que están trabajando en la orga y no cobran el potencial trabajo. Pero ellos vienen a trabajar igual, ¿eh? Entonces, ¿de qué plan me hablas? Y cuando, mientras Luis estuvo detenido, que no teníamos acceso a ningún plan, porque no acordamos con Macri, etcétera, ni con los carolinos, no acordamos nada, y sin embargo la gente nos respondió igual. O sea, la orga siguió vigente y viva con, bueno, una gran falta que era que Luis estuviera en libertad y pudiera gestionar todo lo que siempre gestiona y lo que trabaja. Pero la orga siguió viva. Y nosotros lo tuvimos a Luis mil días preso por defender un gobierno, básicamente por eso. Y San Juan sigue estando. Todos los compañeros están y nosotros no teníamos nada, ¿eh? Ni mercadería, Rosana. No teníamos plan, no teníamos mercadería, no teníamos nada. Luis salió en libertad lo primero que hicimos tomándonos un micro y ir a verlo y decirle, compañero, acá estamos, vamos a seguir su lucha y estamos con vos. Entonces hay que tener convicciones propias, estar convencido de que este es el camino y no ser arreglador como pasó en otro caso. Luis terminó preso por no arreglar, que es lo que muchos no lo creen o no lo ven. Programas atrás se lo dijo un periodista a Luis en la cara y le dijo, vos estuviste preso porque no quisiste ir a arreglar cuando te llevó, no sé a quién nombró, que te llevaron a arreglar con Macri. Y bueno, Luis le dijo, sí, yo no arreglé. Ya no entiendo por qué tenemos que estar con el gobierno de turno. Nosotros tenemos un solo gobierno, que es el peronismo. Nos toca oposición, nos toca quedar afuera o pelear por los derechos, pero siempre desde el lado de la oposición. No yendo a sentarte con un presidente para que te den 200.000 planes para que vos sigas existiendo como organización y te llené los bolsillos, como se lo dijo Luis en la cara al polo obrero, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Juan José, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrio. Fue muy útil tu exposición acerca de cuál es el rol de una orga social y qué es lo que se está haciendo en San Juan y lo que queremos mostrar. Queríamos un programa donde los compañeros pudieran mostrar cuáles son sus labores en cada rincón del país, ¿no? Eso es el FTV. Eso es el FTV. Y el FTV está así, gracias a... Bueno, déjame agradecerle a los compañeros que están ahí de cabeza, ¿no? Atendiendo los llamados o las consultas que tenemos. Como recién escuchaba ahí al compañero que está con vos en la mesa, consiguieron hasta una hora social para potenciar trabajo. Así que agradecerle a Luis, agradecerle a Palermo, a José y a todos los que integran... No me quiero olvidar de nadie. A todos los que integran la mesa de conducción de esta gran organización que es el FTV Miles, que hoy por hoy estamos en todo el país. Duele justamente eso. Que después de mil días, nosotros seguimos estando y estamos en toda la Argentina. Te agradecemos muchísimo, Juan José. Te mandamos un abrazo grande y gracias por participar del programa. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. ¡Gracias!